El K-Pop se caracteriza por sus increíbles coreografías, raps y también las voces celestiales de los artistas. Los grupos de K-Pop de tercera generación incluyen todos los grupos que debutaron entre el 2009 y el 2017. Desde EXO, SEVENTEEN y BTS hasta NCD, la era es llamada la generación dorada por todas las razones correctas. Los grupos están llenos de talento desbordante y música genuinamente genial de ellos. Hay algunos ídolos completos que no solo son grandes artistas, sino que también tienen la voz de un ángel. Cada vez que cantan, tenemos una idea de cómo se debe sentir el cielo. Y en esta nota te estaremos presentando a algunos de los mejores vocalistas masculinos de los grupos de K-Pop de tercera generación. Jungkook de BTS Si se trata de los mejores vocalistas masculinos de K-Pop, nuestro querido Jungkook no puede estar fuera de la lista. JK es llamado el Golden Wagnip porque es increíblemente bueno en todo. Su canto y voz han sido apreciados muchas veces durante estos últimos 9 años, que sin duda lo ha convertido en los mejores voces de la industria. CHEN DE EXO Considera esto como un hecho. Chen siempre encabeza la lista cuando los fanáticos hablan sobre los mejores vocalistas masculinos en la industria del K-Pop. Y cuando escuchan sus canciones, no pueden evitar estar de acuerdo. Muchos fanáticos conocen a Chen por su participación en el OST de Descendientes del Sol con la canción Every Time. CHEN La canción llegó a lo más alto de las listas y la voz de Chen obtuvo el reconocimiento a nivel nacional y mundial. DK de Seventeen Cuando hablamos de Seventeen, no es posible pasar por alto a su vocalista principal. La cálida voz de Do K-Keon calienta nuestros corazones. Incluso en las canciones de ritmo más rápido puedes reconocer su voz porque es muy suave y se destaca. DK cantó la canción GO para el popular drama 25-21. Canción que trata de trabajar duro por tus sueños. DK realmente ha transmitido todas las emociones que sintieron los protagonistas principales y esas emociones trascienden más allá de nuestros televisores y teléfonos para nosotros. Vacuum de EXO EXO es probablemente el grupo que marca el comienzo de la popularidad mundial del K-Pop de tercera generación. Vacuum es muy popular entre los fans por su hermosa voz, ha lanzado música en solitario desde el 2019 y también ha cantado para la banda sonora de dramas populares como Do You Like Brands? y Do Not Your Service. Las canciones Bambi y Candy son un completo éxito y te garantiza que te enamorarás de él. TAEIL NCT 127 Ahora un miembro de NCT llega a la lista, TAEIL es una de las mejores voces de NCT y sé que los NCT Sens estarán totalmente de acuerdo conmigo. Sus notas altas realmente pueden enviarte a la luna. En cada canción de NCT que presenta TAEIL, puedes saber fácilmente cuándo está cantando ya que la calidad de su voz es bastante única. La voz deslumbrante de TAEIL fue parte del OST del exitoso drama 2521 con la canción Starlight. Kyuhyun de Monsta X La voz de Kyuhyun es realmente una entre un millón. Su posición es la de vocalista en Monsta X. Kyuhyun hizo su debut en solitario con Boy Ayer. La canción nos dio a Mon Bebés y a todos los fans del K-Pop la oportunidad de apreciar su voz. Además, Kyuhyun ya nos ha dado algunas canciones en solitario como OST para K-Dramas, Love Beerus del K-Drama que le pasa a la secretaria Kim es una de las favoritas de muchos. No podemos negar que la industria del K-Pop está llena de vocalistas talentosísimos. Cada grupo cuenta con excelentes cantantes que dan lo mejor de sus voces para complacer a sus fans. Definitivamente esta lista nos quedó un poco corta. ¿Y para ti, quién es tu vocalista favorito?